¿Qué es el motivo de estar hoy aquí todos juntos? Pero no solamente en este caso es contra ese compañero, que además llevan amenazas claras, esas pintadas, sino el hecho de que en los foros, en la prensa, en los medios de comunicación están apareciendo comentarios que se aprovechan del anonimato para lanzar críticas que no tienen sentido. No sabemos a qué viene esta actuación, presumimos, quizás nos equivoquemos, que se debe a nuestra intervención, a la intervención de nuestro portavoz en el Pleno. Bueno, y si es así, está claro que estas amenazas y estas acusaciones y estas pintadas van contra todo el partido. ¿Por qué? Porque la línea defendida por el grupo municipal o por el portavoz es la línea del grupo municipal y es una línea defendida por la Comisión Ejecutiva y por todo el partido. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de personalismo, sino estamos hablando de actitudes globales. En este sentido, yo quiero agradecer las reacciones que han tenido compañeros de otros partidos de apoyo en este sentido, en esta línea, en cuanto a que ellos mismos denuncian y protestan contra esta serie de actuaciones. Me parece que actuar de esta manera es actuar desde una actitud vergonzosa, una actitud inexplicable. Este partido va a seguir defendiendo lo que considera que es bueno para los ciudadanos y las ciudadanas de novela. Lo que considera que es bueno desde nuestra línea progresista, desde nuestra línea de compromiso con la sociedad. Si nos equivocamos, lo hemos dicho muchas veces, el partido está abierto a la crítica. Interna, por supuesto, y externa. La externa se manifiesta en unas elecciones, pero nosotros venimos diciendo que el partido está abierto y todo aquel que quiera transmitirnos sus opiniones, sus sugerencias y sus críticas, que lo haga. Ni hemos amenazado a nadie, ni es nuestra postura amenazada. Si no estamos de acuerdo con lo que nos propone, lo discutimos y tratamos de convencerlo. Y si en muchos casos tienen razón, aprovechamos para progresar. Por lo tanto, creemos que esta serie de actuaciones, y termino con ello, e incluso con veladas amenazas, no reproduce más que trata de crear un clima político en novela que en novela no se merece. En novela no puede estar en el candelero con noticias como esta. Por lo tanto, repito, más que nuestra denuncia y eso, nuestro desprecio a ese tipo de actitudes. Y yo creo que el compañero portavoz del municipal, Manolo, si quieres añadir algo. Bien, vamos a ver. Yo, en nombre de todos los concejales del Grupo Municipal Socialista, como portavoz que soy, quería públicamente también repudiar, evidentemente, enérgicamente, estas actuaciones que responden a un comportamiento que no es admisible en un Estado democrático. Como ha dicho muy bien Antonio, hay mecanismos para manifestar la discrepancia política con la línea que pueda seguir cualquier grupo político en el Ayuntamiento de Novela. Y hay que tener muy en cuenta que cuando los portavoces sean del grupo político que sea, porque en este caso ha sido un compañero el que ha sido objeto de este tipo de amenazas y de este tipo de injurias anónimas, ha sido un compañero de nuestro grupo, pero sea de cualquier grupo político, nosotros defenderíamos exactamente lo mismo. Defendemos el que haya una libertad total de expresión por parte de los concejales a la hora de defender su postura política. Nosotros no hablamos en nombre propio. Cuando hacemos una pregunta oral, una pregunta escrita, cuando defendemos una moción, cuando debatimos con los demás portavoces de los otros grupos políticos, estamos hablando en nombre de nuestro grupo y, como ha dicho muy bien Antonio, defendiendo la estrategia política y los valores que defiende la dirección política de este partido, que en este momento encabeza Antonio Redero como secretario general. Por lo tanto, mi más enérgica repulsa a estas actuaciones que se han hecho contra un compañero que, desde luego, ha actuado correctamente en todo momento en el plenario y, si alguien no está de acuerdo con nuestra actuación, puede acudir a los medios de comunicación y decir prácticamente lo que quiera. Es decir, aquí estamos en una democracia y, desde luego, estas actitudes son totalmente rechazables. Quiero también manifestar y reiterar, como ha dicho Antonio, nuestro agradecimiento al apoyo que hemos recibido tanto de la alcaldesa como de los portavoces de los demás grupos políticos una vez que se han enterado de esta serie de pintadas que han aparecido en Novelda contra este compañero. Por lo tanto, reiterar nuestra enérgica repulsa y decir que el Partido Socialista Estas amenazas y estas pintadas, desde luego, no le van a achacar ni el ánimo en la defensa del interés general de los ciudadanos de Novelda, que es lo que hemos pretendido desde la oposición en este momento, porque así lo quiso el pueblo de Novelda en las pasadas elecciones. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.